Hola, mi nombre es Nayo Payán Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y a que le des like al video porque yo pueda estar subiendo más Ya tenía mucho que no grababa videoblogs, porque no salgo Pero hoy vamos a salir, son las casi 3 de la tarde Tenemos una cita a las 3 en la tienda de iPhone porque no sirve mi iCloud y vamos a ir a ver qué onda, entonces ustedes nos van a acompañar Hoy las vamos a sacar a la calle Por si no salen igual que yo La verdad no sé si salga buen material hoy, ya que vamos a hacer varias cosas Vamos a ir al mall, vamos a ir a arreglar lo de mi celular y vamos a ir al super Entonces hoy van a tener un día muy ocupado muchachos Sigo, entonces vamos a tener un día muy muy ocupado el día de hoy Ya vamos en camino, se supone que tenemos la cita a las 3 de la tarde y son las 2.55 Como siempre, a mí ya se tarda un chorro en arreglarse Y por eso vamos tarde, esperemos que sí nos puedan atender Ayer puse una pregunta de que iba a subir otro vlog a mi canal Sobre 50 cosas que quisieran saber sobre mí, que me podían preguntar cualquier cosa Y Alberta me preguntó que si quería ser famosa en YouTube Yo ya soy famosa, no se crean Pero quiero aclararlo porque se me hizo algo interesante Y no quiero dar esa percepción de mí Quiero que sepan por qué hago videos Porque es algo chido al principio Me gustan mucho las cámaras Tengo un artista interno, no se crean Yo me mudé de Reynosa a Florida hace dos años aproximadamente Un año y medio Pero no me quedé aquí todo el tiempo Estuve regresando a Reynosa porque como saben mi papá estuvo enfermo Entonces era de que estaba tres meses aquí, tres meses allá Dos meses aquí, cuatro meses allá O sea, no me quedé fija Y realmente no me he adaptado Ahorita se supone que ya me voy a quedar un tiempo prolongado aquí Y la verdad cuando ya llegué Y agarré la onda de que ya me iba a quedar aquí O sea, que ya no tenía para dónde irme Fue difícil porque no tengo que hacer Mi esposo trabaja lógicamente Este, trabaja todo el día Trabaja hasta 12 horas Hay veces que entra a las 7 de la mañana y sale a las 9 de la noche Y yo todo el día estoy sola Estoy en un lugar donde se habla inglés Y aunque yo lo entiendo y lo puedo escribir Y puedo contestar algunas cosas Mi dicción es muy mala No trabajo, por lo tanto, no estoy estudiando Que pretendo entrar a estudiar algo Luego vamos a hacer un video sobre qué vamos a estudiar Porque todo este proceso en lo que me adapto a Florida Yo lo quiero documentar Porque me está siendo muy difícil ¡Ay! Este celular canso Me está siendo muy difícil Y me está entreteniendo mucho hacer videos Yo tengo una mente que tiene que estar ocupada Porque si no me la paso ideando y ideando y ideando Y esto está evitando que me deprima Que me amargue Y que me den atracones De que tengo hambre o de ansiedad Y enfocarme en cosas negativas Esto me está ayudando mucho Entonces si tenían alguna duda De por qué hago videos No es porque quiera ser famosa Es porque me está Ocupando gran parte del día Y me está ayudando a entretenerme en algo Y estar ocupada en algo Entonces ahorita solamente tengo dos distracciones Que es el grupo Si alguien no está en el grupo Tengo un grupo sobre bajar de peso Los voy a dejar el link en la descripción Y me está ayudando el estar haciendo videos Para asimilar un poquito más este proceso Entonces Y pues mi flaca, Cata Que hoy la dejamos sola Se quería venir con nosotros Pobrecita Te da los brazos para que la cargues Como si fuera un bebé Entonces les quería contar esto Para que subieran un poquito más Por si no tenían idea De por qué estaba grabando muchos videos Si les interesa que hagan más videoblogs Sobre este tema Me lo ponen en los comentarios Y hablamos un poquito más De cómo ha sido todo este proceso Les digo Realmente esto está siendo Como que un escape para mí Para estarme adaptando Y para sentirme menos sola Porque ni siquiera tengo una amiga aquí Entonces si hay alguien cerca De Bocarratón Y quiere ser mi amiga Me manda un mensaje O me lo escribe aquí abajo Porque si estoy muy necesitada de amigas Entonces Ya vamos a llegar Vamos a ver Qué encontramos en el mojero Bueno ya llegamos Estamos en Bocamol Miren yo siempre que paso por aquí Sufro horriblemente Y quiero llorar y patalear A ver si Miguel me deja entrar Y me compra media tienda Yo amo Sephora Como ustedes no tienen una idea Este Pero bueno Ahorita no vamos a Sephora Yo aquí en verdad sufro O sea Es Sephora Y luego adelantito Está Victoria's Secret Y Son tantas cosas Uno no puede salir Simplemente así Y venir a estos lugares Miguel no le entiende Lo difícil que es para mí Hola No pude grabar mucho Porque Llegamos tarde Y luego se tardaron en atendernos Y fue un show Salimos ahorita literal De que me arreglaran Disca el celular Porque mágicamente Empezó a jalar ahí Ya no presentaba problemas Y pues bueno Ya salimos No compramos nada Comimos Bien cetogénicos nosotros Y Ahorita vamos a ir a Target Porque estoy buscando Un delineador Y unas brochitas Que vi para la ceja Porque como ven No está nada bonita Y vi unos Estuve checando unos tutoriales Y unos reviews Y vamos a ir a Target A ver si lo encontramos De ahí vamos a Walmart A comprar el mandado Y de ahí vamos a ir a Publix A comprar otras cosas Y ahora sí prometo Estar grabando un poquito más Hola Miguel ¿Tienes algo que decir? No Ahorita nos vemos Esto pasa cuando estás extremadamente gordo Y te da huevo a caminar Su obesidad ya no lo deja caminar Les voy a contar un secreto Que no le pueden decir a nadie Estamos en... Bueno pues esta última semana bajamos Bueno yo bajé 3 kilos Entonces esta es una buena recompensa Por haber perdido 3 kilos Aún así Créanme Que estoy muchísimo más delgada En medidas Y en la cara Les voy a poner un trocito Aquí de la... Ay la luz no me deja verme bien Les voy a poner un trocito de... De un video que subí El día que andábamos comprando los regalos Para el grupo Y van a ver que está súper más gordísima la cara Este... Tenía un chorro papada y así Y ahorita ya Yo se me ve menos Muchísimo menos papada Y me veo un poquito más delgada de la cara Entonces está padre Y Migue también está ahí Entrándole duro Todavía nos falta ir a... Al dólar A comprar unos toppers Para hacerle a Miguel el lonche a la semana Porque le preparo varios lonches Para que ya lo tenga lista Y... Nos falta ir a comprar la carne de la semana Y varias cosas más Así que todavía no para... Ay ya no pude grabar Porque me quedé sin pila Pero bueno Ya ven que anduve de compras Compré dos cosillas Que me gustaron mucho Y se las quería enseñar Por si tienen oportunidad de comprarlas Las compren Están súper buenas Me compré este ruborcito De Elf Me costó dos dólares Pero está súper bonito el color Y pinta súper bonito No lo traigo Porque no ando muy maquillada Pero me encantó Les gustan dos dólares Y pinta súper padre Digo para ser tan económico Está súper bueno Y es que estoy en un grupo de belleza Que ahí según yo entré bien despistada Porque quiero aprender a maquillarme Y me tope a medio grupo de cabronas ahí Y yo iba bien... Bien discretamente, ¿no? ¡Ay! Yo iba bien discretamente a... A aprender tips y demás Ay, disculpen mis greñas Así que... ¡Ay! ¡Ajajaja! Ya Les digo, yo iba bien discretamente, ¿no? A ver tips y todo esto Y me encontré a medio grupo allá Pero bueno Y me compré este Que este sí me costó un poquito más caro Con mucho dólar Pero... Sirve para taparte todos los puritos negros que tienes En esto y que así Y te queda la piel súper suavecita Está súper padre Pero bueno Cambiando de tema La muchacha que se ganó el premio El segundo lugar de la rifa Porque llegamos al año en el grupo No ha reclamado su premio Yo dije que si para hoy viernes No lo reclamaba Lo iba a volver a rifar Entonces... Déjenme se los enseño Mi Catalina no Nada más eso Ya lo tenía empaquetado y todo Les voy a enseñar lo que trae Trae este Trae... Una brochita Unos polvillos Les digo que a mí me encantan Unos delineadores Un delineador De pintor Que estoy enamorada De... No, nunca estoy enamorada de ellos Una premilla Y ahí trae más cosillas Les digo que era el segundo lugar De la rifa Y no lo ha reclamado Entonces se va a volver a rifar Déjenme guardar todo Estoy enamorada de esta esponja Si alguien se lo gana Regálame Si ustedes quieren participar Lo único que tienen que hacer Es darle like al video Y en la parte de abajo Comentar Por ejemplo Yo soy Nayeli Y vivo en Florida Este... El lugar... De donde son Y el lugar en donde viven Para ubicarles más rápido En el grupo Yo creo que el próximo viernes Voy a ver ¿Quién es el ganador? Entonces porfa Si quieren participar Porque no me quiero quedar Con un premio que no es mío Porque lo compré para ustedes El primer lugar Ya quedamos... Ya quedamos bien Se fue... Fue para una chava de Venezuela Pero todavía me falta este Y la verdad Se me hace muy feo quedarme con él Porque la chica del primer... O sea, la chica que se lo gana No lo reclamo Entonces es de ustedes Y realmente quiero dárselos a ustedes Entonces por favor Nada más pónganme aquí abajo De donde son Tienen que estar suscritas Lógico al canal Sé de dónde son Y cómo se llaman Para ubicarlas rápido en el grupo Porque Linda de Washington No lo reclamó Le di una semana para reclamarlo Y no lo reclamó Entonces me da mucha pena Pero pues se lo vamos a dar Alguien más Y pues ya Fue todo lo que nos les quería platicar Entonces espero que... Que tengan un muy bonito fin de semana Que disfruten sus vacaciones Ah, miren lo que le compré ayer a Catalina Un gato Si miren cómo tiene sus juguetes Vean Esperen Vean Este sudino Fíjense cómo lo trae Les voy a poner una foto aquí Para que vean cómo lo dejó Y se la pasa jugando Ella adora sus peluches Los abraza para dormir Es una cosa increíble Entonces le tuve que comprar otro ayer Pero lógico Ya no se los compro caros Se los compro del dólar Porque la cabrona Los rompe todos Entonces Espero que estén súper bien Les mando un beso enorme Por favor pónganme aquí abajo Su nombre Y dónde son Para que puedan participar Les digo Es un regalo chiquito Porque fue el segundo lugar Pero pues igual Espero que les guste mucho Les mando un beso enorme Espero que estén súper bien Este videoblog Estuvo medio equis Yo lo sé Voy a tratar de Subir mejores videitos Pero la verdad No tenía mucha idea De qué subir Entonces Les quiero mucho Gracias por ser parte De este canal Y les mando un beso enorme Adiós